En el día de hoy estamos realizando un homenaje en honor a nuestros estudiantes caídos nuestros estudiantes asesinados vilmente por la bala asesina de los verdugos, los militares que para aquel entonces ejercían el poder. Hoy se conmemora la muerte del camarada Bello quien cayó en una lucha estudiantil por las reivindicaciones o vindicaciones del proceso estudiantil. A través del homenaje a Carlos Bello estamos homenajeando a todos los luchadores, a todas las luchadoras de todas las épocas y sobre todo los que fueron asesinados, las que fueron asesinadas por esas fuerzas represivas dictatoriales de la falsa democracia de la Cuarta República. Dentro de lo que es el reconocimiento, el homenaje a todos estos luchadores y luchadoras pues también que sirva eso de ejemplo para sobre todo las nuevas generaciones que continúan y que continuamos como lo estamos haciendo en este proceso de construcción socialista, de construcción de nueva patria, de la formación del nuevo ciudadano, de la nueva ciudadana. Son grandes tareas, grandes compromisos donde todo esto se articula. Son grandes tareas, grandes compromisos donde todo esto se articula. Son grandes compromisos donde todo esto se articula. Son grandes compromisos donde todo esto se articula. Son grandes compromisos donde todo esto se articula.